Muchas gracias. Seguimos conversando con Xochitl Gálvez esta noche aquí en la Silla Rota. Les apreciamos su compañía. Xochitl está acostumbrada a sacudir un poco los escenarios. Fue candidata a gobernador en Hidalgo, a gobernador en Hidalgo, y rompió muchos esquemas y estuvo arañando, digamos, el triunfo electoral. Ahora busca la delegación Miguel Hidalgo. Miguel Hidalgo fue objetada porque su credencial de electores de Hidalgo, pero tiene una residencia de muchos años. El Miguel Hidalgo hiciste una delegación clave para la Ciudad de México. Fuiste a tribunales después de esta impugnación que en principio fue avalada por el Instituto Electoral del DF y luego el tribunal te dio la razón de que puede ser candidata, lo cual representa un precedente importante para la política en el país en general. Platícanos un poco de cómo fue este proceso. Mira, finalmente no estoy violando ninguna ley porque la Constitución y el Estatuto de Gobierno están armonizados. El problema es que cuando se hizo un código electoral pues no era compatible con el Estatuto de Gobierno, sobre todo y la Constitución. Simplemente yo sabía que tenía la residencia. Tengo 17 años de vivir en la delegación Miguel Hidalgo, 35 años que llegué a la Ciudad de México y pues para el tribunal lo más importante fue la residencia. Entonces, un 6-0 que pues como nunca en la vida no me hubiera imaginado, seis magistrados dijeron es candidata porque cumple con la residencia. Y lo de la credencial se vuelve algo secundario. La credencial es para votar, pero tu derecho fundamental pro persona es a ser votada si tiene la residencia. Entonces, siento un precedente. Había otros candidatos en la situación similar a la mía que con esta resolución van a pasar sin ningún problema. Se van a acoger a esa disposición. Hay que recordar que aunque la legislación electoral era diferente, Andrés Manuel López Obrador tenía credencial de elector en Tabasco y pudo competir evidentemente y ganar la jefatura de gobierno. Yo creo que por eso no me dejaban pasar porque sabían que el caso de Andrés Manuel había ganado. Dije, en esta pasa y gana. Dime, ¿cuál es tu reflexión sobre esta presencia del PRD en la Ciudad de México? ¿Y qué crees que representa tu presencia, tu campaña, específicamente en Miguel Hidalgo? Mira, refrescar un debate que damos por hecho de que como el PRD es de izquierda, es democrático, es honesto, tiene las mejores banderas. Yo vengo de esa izquierda de la Liga Obrera Marxista cuando creamos el PRT, de esta izquierda idealista, de esta izquierda que todavía le tocaba hacer un trabajo muy importante en la clandestinidad porque pues no era bien visto que te reunieras y me tocó. A la mejor parte de nuestro público no recuerda el PRT. El PRT era una agrupación de izquierda a la izquierda de lo que es ahora el PRD, digamos. Más radicales que el PRD con una visión maoísta en algunas cosas, muy radical. Siempre fue una agrupación muy pequeñita. Muy pequeñita. En el país ellos les gustaba decir que eran pocos pero muy locos. Eso era el PRT. Y muy estudiados. Y tú estabas ahí. Yo estaba ahí de estudiante. Nunca fui militante formal, ahí iba, me gustaban los grupos de estudio. Yo caminé en mi pueblo con el PRD todavía para ganar la primera presidencia municipal en mi municipio. Y nuestra lucha era contra la corrupción, contra el clientelismo, contra las despensas, contra las gallinas, contra... ¿no? Sí. Y de repente en la Ciudad de México se empezó el PRD a asociar con las mafias, con todo esto oscuro de control político porque son votos. Y entonces ahora lo único que importa es cuántos votos traes, con qué organización, con qué agrupación y se olvidaron de la calidad de los servicios públicos. Tan es así que tenemos una ciudad, al menos mi delegación está hecho un desastre en materia de bacheo, o sea, en materia de iluminación. Seguridad, que es un tema central del gobierno del DF, las cámaras no funcionan, las alarmas vecinales no funcionan, hay un incremento real de la violencia, porque están más preocupados por sus pleitos internos desde hace un año y medio, a ver quién era candidato, ¿no? Los delegados estaban... En mi vida algo en particular. Y en todo. Se fueron 14 delegados. Entonces eso te quita capacidad para gobernar. Porque en lugar de estar pendiente de los problemas de tu vecino, de su alarma vecinal, de su bacheo, de su lámpara, de su basura, estás dedicando toda la estructura... Es una descomposición, digamos, en el gobierno, o digamos, en el PRD hecho gobierno en la Ciudad de México. Sí, mira, ahorita, por ejemplo, toda la apuesta de la Miguel Hidalgo es al control electoral, a darles bicis, a darles despensas, a pagarles el voto. Oye, eso no era el PRD. Nunca fue el PRD eso en el que creímos... ¿Qué indicadores ves tú de esta corrupción, hay que decirlo, de esta descomposición del PRD en el gobierno del Distrito Federal? Pues mira, lo que hemos podido ver por los medios son las bodegas de despensas. Lo que podemos ver es que el ambulantaje finalmente acaba controlando muchas zonas del país y de esta ciudad de México. Ese dinero no entra a las arcas públicas. Hay mucho dinero de autogenerados en esta ciudad, que es lo que te sirve para hacer toda esta estructura electoral, política, y usar los programas del gobierno para apoyar a las personas de manera discrecional, sin ninguna regla de operación clara. Y creo que para ellos Morena sí viene a resultar un problema muy grave. Porque, por ejemplo, la pensión de adultos mayores, la gente la sigue ligando a Andrés Manuel López Obrador. Sí, mucha gente dice que es mi tarjeta López Obrador. Exacto. Entonces, para ellos, el que aparezca Morena, más que el PAN en este momento, es un problema primero a resolver. Pero en varias zonas, la separación, digamos, la distribución de los votos por la izquierda entre Morena y el PRD puede acabar beneficiando al PAN u otro partido, el PRI, por ejemplo. Absolutamente. Yo ayer me retraté con los de Morena y le dije, no, ustedes no son mis enemigos. Así, de broma un poco. O sea, ellos están en un voto del PRD que sí le van a quitar. Morena se va a llevar un voto del PRD, seguramente. Andrés Manuel sigue teniendo una vigencia importante en el DF. Pero lo que yo sí le pediría al gobierno del DF, pues es de que esta elección regrese a la transparencia, a la legalidad. O sea, una democracia se fortalece. Al jefe de gobierno le conviene tener delegados preparados, delegados honestos. Al jefe de gobierno le conviene... Estábamos hablando de Miguel Ángel Mancer. Sí. ¿Cuál es tu percepción del momento de él? Dices tú que le conviene un mayor balance, tal vez. Le conviene gente decente. Le conviene gente que no se robe los recursos, porque al final al que están calificando mal es al jefe de gobierno. Si un delegado no hace su trabajo en las calles, si un delegado no resuelve los problemas de alumbrado público, si un delegado no atiende a sus vecinos, pues al final tacha al delegado, pero también tacha al jefe de gobierno, porque para él es la ciudad. Entonces yo creo que sí tenemos que ver la política como una manera de ganar, ganar. Al jefe de gobierno le conviene que ganen los mejores hombres y las mejores mujeres para que con ellos pueda conseguir una ciudad. Porque aparte se presenta como no miembro del PRD, no miembro de ningún partido. Exacto. Yo creo que Serrano sí tiene que mandar un mensaje de muchísimo más legalidad, porque sí lo siento muy ligado a apoyar a su partido. Yo sé que estoy jugando cancha de visitante, soy muy futbolera, pero si tú no sacas una tarjeta amarilla y luego sacas la tarjeta roja, esto se pone muy feo. Entonces yo le pediría que sacara las tarjetas amarillas. Qué casualidad que en vehículos de la delegación están levantando un mobiliario urbano de mi competidor David Razú. Él dice que lo estaban levantando, pero yo le podría decir que puede levantar como otros 300 que he visto. O sea, más bien para mí lo estaban bajando. Muy bien. Vamos a ir a un último bloque, si nos permites, para seguir hablando ya muy específicamente de Miguel y David. Ahora sí, gracias. Muchas gracias. Aquí seguimos en la Cía Rota.